Y ni la luz es más persistente que la corriente del discurso femenino. Edwin Abbott, Planilandia. Hola, bienvenidos de nuevo. Bueno, sigamos con este viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. El último caso de la noche es el más extraño de todos. El narrador nos deja saber que, al contrario que en otros casos, este no está planeado por los secuaces del duque. Los consabidores de las burlas que se habían de hacer a Sancho fueron los que más admiraron porque aquel suceso y hallazgo no venía ordenado por ellos. Con la ayuda de su hermano, una joven escapa de su casa en donde el padre la había recluido. Ella se vistió de hombre y su hermano de muchacha, para que ella pudiera ver el mundo exterior. ¿Sabías que? Moros y Cristianos es una festividad popular celebrada en el sur de la Comunidad Valenciana y otras zonas del sureste de España. Estas fiestas conmemoran la reconquista durante la cual los cristianos retomaron los dominios ocupados por los maometanos. La joven está triste, pero Sancho despacha todo como si fuera una broma infantil y manda a los hermanos de vuelta a la casa del padre. Esta confusión de géneros, causada por un intercambio de vestimentas, es una referencia tanto a las antiguas novelas bizantinas como a muchas obras teatrales del momento. Una vez más, Cervantes nos muestra los problemas sociales mientras nos distrae con complejos detalles narrativos. Los lectores atentos notarán tres aspectos extraños en la historia de la joven. Primero, ¿por qué el hermano se viste de chica? Nadie lo dice. Segundo, tal y como Sancho señala, la joven afirma que la fuerza de unos telos ha hecho romper el decoro que a la honestidad se debe. Pero el tema de los telos no vuelve a aparecer en su historia. Tercero, la muchacha establece primero que su padre es Pedro Pérez, el arrendador. Pero luego cambia de opinión insistiendo en que su padre auténtico es Diego de la Llana, un hidalgo principal y rico. Misión Quijotesca Según nuestra interpretación del capítulo 49, ¿cuál es el origen del intercambio de vestimenta y confusión de géneros? A. Las novelas bizantinas B. El teatro del siglo de oro C. Ambas son correctas Respuesta correcta C. Ambas son correctas La única explicación que da sobre esta confusión es que ese Pedro Pérez suele muchas veces ir en casa de mi padre. Pero esto solo nos lleva a la pregunta de por qué dijo primeramente que el tal Pérez era su padre. ¿Tuvo la mujer de Llana una aventura, quizás? Todo esto es muy raro. Y para colmo, el camarero de Sancho planea pedir al padre de la joven su mano en matrimonio y encima el mismo Sancho cree que el hermano de la muchacha sería un buen marido para su propia hija, Sanchica. ¿Qué está pasando aquí? Cervantes nos está dirigiendo otra vez hacia la expulsión de los moriscos y el conflicto entre moros y cristianos. También sugiere que el amor y el comercio de textiles representan soluciones posibles. Nótese el impacto platónico que tiene la joven en el camarero de Sancho y nótese que ella tiene características orientales. Había se sentado en el alma del maestro Sala, la belleza de la doncella, y llegó otra vez su lanterna para verla de nuevo, y parecióle que no eran lágrimas las que lloraba, sino al jofar o rocío de los prados, y aún las subía de punto y las llegaba a perlas orientales. Su vestido es también exótico. Esto recuerda a Zoraida más que nadie. Su hermano también no traía sino un faldellín rico y una mantellina de damasco azul con pasamanos de oro fino. Finalmente, el estado del primer padre de la muchacha, como un recaudador de impuestos que visita habitualmente la casa de su segundo padre, ¿Quién es un rico hidalgo? Todo nos recuerda la aversión del duque por el deseo de la hija de Rodríguez de casarse con el hijo de un rico hidalgo. Los impuestos dependen del comercio, y el comercio requiere de las relaciones sociales. En mi opinión, Cervantes aquí está diciendo que la riqueza de Aragón está siendo amenazada por una jerarquía social inflexible, un gobierno corrupto y el racismo. Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que me acompañéis en el próximo. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes suscribirte gratis al curso aquí. Gracias por ver el video.